que me permite alabarte Señor saca de mi estos pensamientos que me separan de tu presencia quita de mi este nudo y la garganta que me impide llorar Señor, he caminado pero he fallado Señor Señor Jesús aquí estoy Padre como un pecador confiando en tu infinita misericordia tú tienes misericordia Señor Jesús para quienes tienen misericordia Señor Jesús Santo, Santo, Santo Gloria a ti Señor Jesús deja que Cristo tome posesión de tu corazón tu vida Cristo sabe lo que tú tienes, lo que tú guardas Cristo sabe lo que necesitas lo que necesitas para acercarte a Él lo que necesitas para adorar de Cristo ya lo sabe ella sabe que necesitas llorar sabe que necesitas limpiar tu alma no siento tantas cargas que no puedo no puedo caminar con mi dolor aquí dentro de mi arco está muerto tengo muerta en mi alma y corazón me siento tan vacío y no comprendo por qué siento que pierde el corazón que quiero platicar no me concentro ya quiero remediar esta situación quiero llorar y no sale lágrima quiero llorar y no sale lágrima quiero cantar y pedirme más sé que he perdido y que estamos son lágrimas Señor quiero ganarme tu perdón muchas veces en mi vida te he servido con amor y con mucha alegría y en mis momentos de tristeza me tendías la mano y me mostrabas tu grandeza y me enseñabas el camino que me llevaría al destino de la gran verdad y de la salvación pero hoy hoy necesito de tu ayuda Señor necesito sentir de nuevo tu paz y tu comprensión quiero llorar llorar y llorar y entregarte mi alabanza pero no puedo es que siento solamente siento este nudo en la garganta que me hace guardar todo este llanto en mi interior no siento tantas cargas que no puedo no puedo caminar con mi dolor aquí dentro de mí mi cuerpo está muerto tengo muerta en mi alma y corazón no siento tan vacío y no comprendo porque siento de pie del corazón si quiero platicar no me concentro no quiero remediar esta situación quiero llorar y no saldrá en la niña 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 Quiero cantar y pedir perdón Sé que he perdido y te causo y lástima Señor quiero ganarme tu perdón Quiero llorar y no sale el animal Quiero cantar y pedir perdón Sé que he perdido y te causo y lástima Señor quiero ganarme tu perdón Aquí Padre Santísimo Tenad de tu corazón